Es como un río, es la lluvia, es el sol, es el fuego, es como un río, es la lluvia, es el sol, es el fuego. Díganlo con nosotros. El Espíritu de Dios está aquí. Así que atención. Ahí va, va, cuando va cayendo vas, o canto va al viento, ese Espíritu de Dios me quiere obrar. Ahí va, va, cuando va cayendo vas, o canto va al viento, ese Espíritu de Dios me quiere obrar. Bajando en ti, cajando en ti, cajando en ti, soplando en ti, cajando en ti. Bajando en ti, cállendo en ti, soplando en ti, ardiendo en ti Díganlo Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo Es el Espíritu de Dios que quiere obrar Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo Es el Espíritu de Dios que quiere obrar Tengo un dedo gordo y no lo puedo mover Tengo un dedo gordo y no lo puedo mover Y lo juego, para arriba Muy bienes, no me queréis Tengo un dedo gordo y no lo puedo mover Tengo otro entno gordo y no lo puedo mover y lo muevo para alabar a Dios, y lo muevo para alabar a Dios. Tengo un pie y no lo puedo mover, tengo otro pie y no lo puedo mover, y lo muevo para alabar a Dios, y lo muevo para alabar a Dios. Tengo un pie y no lo muevo para alabar a Dios, y lo muevo para alabar a Dios. Tengo un pie y no lo muevo para alabar a Dios, y lo muevo para alabar a Dios. Tengo un pie y no lo muevo para alabar a Dios, y lo muevo para alabar a Dios. Un cambio más, busco a tu hermano, si se lo enoja o no se lo enoja Y el que no sonríe, tómale de los ojos Al que no sonría Si eres una humanidad, tiene que sonreír Tengo este hermano y no lo puedo mover Tengo este hermano y no lo puedo mover Y lo juego para la mano Y lo juego para la mano Es como un río Es la lluvia Es el sol Es el fuego Es como un río Es la lluvia Es el sol Es el fuego Como dice Que el Espíritu de Dios Está aquí Y dice abajo Ay, va, va Cuando va cayendo Paso Cuando va al tiempo Se es el espíritu de Dios Que quiero ver Cae en mí Cae en mí Paso en mí Paso en mí Sopo en mí Cae en mí Cae en mí Cae en mí Cae en mí ¡Hay miedo en mí! ¡Hay miedo en mí! ¡Hay miedo en mí!